La consulta popular y referéndum está establecida para el 21 de abril del 2024. En la siguiente nota periodística daremos a conocer sobre la pregunta 3. Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal, conforme consta en el referido anexo? Los delitos son Son delitos mayores, considerados así por la gravedad y el estupor social que estos causan. En este sentido hay que aclarar que el sistema carcelario actual viene presentando grandes deficiencias. Por eso que la consideración para mi punto de vista no es seguir desarrollando un sistema carcelario como el que actualmente lo estamos teniendo, sino debemos ir a un ámbito más vale privado. Que en sí, el privado de la libertad no solo tenga que estar a costilla de la ciudadanía, sino a costilla propia. Es decir, que deberá trabajar, deberá mantenerse de una u otra manera para poder seguir como privado de libertad y sobre todo cumpliendo una pena de la cual ha sido objeto por un tipo de delito. Sin embargo, existen diversos criterios jurídicos, unos por el sí y otros por el no. ¿Pero qué piensa la ciudadanía de Tena? Bueno, yo pienso que las condenas y las penas se hicieron para cumplirse como todo tipo de reglas en este país. Y las reducciones, como también la que se absuelva toda la culpa, no debería contemplarse, sino cumplirse lo que estipula. Si es que ahí existen personas que tienen penas demasiado extensas por actos o crímenes que han cometido, se debería cumplir porque por algo lo hicieron y por algo el juez a cargo lo estipuló. Entonces dictamina la sentencia y se debe cumplir sin apelar y sin tratar de reducir. Sí, yo creo que se debería cumplir las penas que se les otorgan a los presos y no debería existir ninguna exoneración en realidad. En la próxima nota informativa daremos a conocer sobre la pregunta 4 que nos habla sobre la tenencia o porte de armas. Con edición de Richard Molina, informó Rocío León, Noticias del Día. Gracias por ver el video.